Jimena Quirulnik protagoniza una producción de fotos SPRJ en las playas de Brasil, donde aprovecha para mostrarse al natural y hasta deja trece los pudores e isótoples junto a una amiga. La modelo viaja al paradíaco lugar, a Rayal do Cabo, y relajada con las olas de fondo, tuvo la idea de hacer un destape muy sexy junto a otra modelo. Paulina, para luego compartir las fotos en las redes sociales. Con una naturalidad y un carisma Nikos, Jimena se despobó de su corpio, al igual que su colega, que entre risas posaron para las semanas. Con el sol apleno y muy sensuales, él se lo taparon sus pechos con una mano y se limitaron a sonreer. Modelo, panelista y conductora, Quirulnik extendí su carrera profesional con un nuevo desafío, tener su propia marca de indumentaria. Tras ver la falta de taller que refleje en el cuerpo real de la mujer, la rubia se anima a disear sus propios trajes de vao para todas las mujeres. No importa el cuerpo que tengas. Si bien dice a sus propios modelos, a Jimena también le gusta lucirlos. Por eso, se anima a protagonizar la campa A de la nueva temporada de su marca. Mir las ingenes de Instagram que dejaron perplejos a sus MS de 272 mil seguidores.